Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes high Tú me pones en un viaje, tú me pones en un gay Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas Ey, subí a mi cabeza, ey Tú me desestresas, como una cerveza Ey, tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes manas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Ya todo estaba bien, ey Y ahora estoy mejor Yo voy subiendo y tú eres mi escalera Voy a tocar el cielo o eso pareciera Como si de otra vida yo te conociera Con la forma en que me ves, me das paz y me das ex Veintiocho y veintitrés, ey Cero drama, cero estrés, yeah Yo le pongo la canción, ey Ella le pone su guantanamera Saben cuál es su misión Está más buena por dentro que por fuera Y por fuera la más linda Pero ella nunca se entera Qué chimba que tú me quieras Qué chimba lo que me espera, ey Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Y antes de ser tu novio yo fui tu pana Todas ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír tú eres la razón Que todo está bien, ey Y ahora estoy mejor Que todo está bien, ey Que todo está bien Y ahora estoy mejor Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escuchá Mami Esta noche vos y yo Podemos hacerla De nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la vereda de casa Imagíname el futuro Desde que hablamos guasa ¿Por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean detrás Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es lisa, me tiene en los M.A. Y yo arriba a mí una quiero puniamenia Es que mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, virus bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es tan demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es tan demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Este momento mejor de lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que muestres interés Yo te hago el favor, vos después lo devolvé Te gusta dormir en la siedad fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Te capamos el baile de una manera indiscreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Nene, juguemos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita, yo no soy tu amistad Me estoy portando mal, quiero que me castigues Vos sos mi remoro, ni encontré tantos pibes Deje que te dine un otro que me lleve Cuando me la besa no sabes cómo llueve Se está portando mal y a mí que me encanta Ver cómo la diabla hace un papel de santa Delante de los demás es como que no banca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de la voz Te invito a ver una peli Soy un loco enamorado al lado tuyo Estoy débil, no sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami, no es tan así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan mí, solo lo vi en su editorial Creo que le gusta, siempre me da like Vamos a hacerla corta, qué problema hay Es que ella no me ha tirado ni torieta Pa' que le liqueen el booty la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores, una pagina porno Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar la nalga colorada Tienes carita de serpada Y sabes que yo Puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada A esa tía qué le pasa Me tiene mejor y no me contesta el guasa Que ella me leona y ya no quiero Mufasa Super estrella la boca va a la NASA Ella de Buenos Aires y a Madrid me la traje Me cogió la brecha y a mí me puso salvaje Mi huachita linda conoce y maquillaje Si vuelvo a venir porfa me deja un mensaje De la asiento de atrás Reggaeton sonando racata racata Todo esto es lo difícil que lo mismo me da Eres el problema que siempre volverá Siempre volverá Te está portando mal Será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Si tú eres malvada yo soy más malvada Yo soy CEP mami Veme La Joaquín Fontana Veme Dj Alas Gómez Pancaso Pa' la Rocha de Zipano Giles Rafa Azo Turria Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Y este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Y aquí hay amor Que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lloraste lo que lo eran los pobres Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Silent night Holy night All is calm All is bright Round our virgin Mother and child Holy If I so Tender and Mine Sleep In heavenly Peace Sleep In heavenly Peace Silent night Holy night Shelf of great Heart of the sight Glories free from heaven afar Heavenly hosts sing hallelujah Christ the Savior Christ the Savior is born The Savior is born Silent night, holy night Son of God, love the light Rain and peace from thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus, Lord of thy blood Jesus, Lord of thy blood Silent night, holy night All is calm, all is bright Round your virgin, mother and child Holy, that's so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes high Tú me pones en un viaje, tú me pones en un bae Como si fuera la primera vez Yo me prendo cuando tú me des, cuando tú me besas Hey, sube a mi cabeza Hey, tú me desestresas Como una cerveza Hey, tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes manas Si antes de ser tu novio Yo fui tu pana Tú da ganas de darse la bendición Tú le pones la tilde a mi corazón Si voy a sonreír, tú eres la razón Ya todo estaba bien Hey, y ahora estoy mejor